Continuamos en este informe de cómo se comportan las aguas y los residuos livianos de la quebrada de Aguarrús, que hace su juntanza que se invocan en el río Cañadalejo. Hoy, viernes 9 de agosto de 2024, residuos que han pasado en su totalidad hacia el río Cañadalejo. Estos son los que se han quedado, que no alcanzaron a pasar con la lluvia, que se quedan acumulados aquí en el tanque, pero él, para destapar, vuelve y los tira otra vez al tanque y en Cali no viene a recogerlos, entonces es un trabajo perdido. Realmente él trata de hacerlo, pero no, o sea, no, para qué hacer tanto esfuerzo si no se recogen estos residuos que debían ir hacia acá, a esta parte, y él mismo en Cali o con un convenio con la empresa de aseo que le toca a esta zona, echarlos aquí y después recogerlos y llevárselos. Pero, ¡buenas! Entonces, este es el estado de la quebrada de Aguarrús de Tanque de Senador. Hoy, viernes 9 de agosto de 2024, una situación de nunca acabar. Si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en el Facebook, en este informe que hacemos todos los días sobre el canal de aguas y el tanque de la quebrada de Aguarrús. Triste, pero cierto. No sé si ustedes ven acá en la...